El mundo en blanco y negro Y negro de la vida en toda su especie Millones de años hostiles que cada tanto nos hacen felices Edén y Apocalipsis conforman su ciclo Redondo y flotante, aún celeste Millones de años de muerte, purificación y reinicio Él no desaparecerá, los semejantes tal vez Hoy es invadido por el mutante invisible Que no nació de la tierra, sino de las manos De las manos de los que solo ven la cima en un yo de soberbia Absurdo triunfo humano, destruyendo, devastando Todo lo que se le fue dado Simplemente para ser usado Hoy es invadido por habitante asesino Y ya inevitable en el milagro de la vida ¿Quién sabe alabar vino? A recuperar el celeste Lo sobrevino Hoy es invadido por habitante asesino bas por habitantes asesino Adiós Compartir el celeste Lo sobrevino Poder